¡Viva Palmino! 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 Nunca me voy a estar pegando toda la historia Nadie vengo en tu cabeza En el mar, en el mar, en el mar 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 ¡Venga la noche! ¡No me ocurriría sin pasar! ¡Pesar! ¡Es que se ha dejado! ¡Es que se ha dejado! ¡Gracias! 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 Con una capra Con una bolasa En tus manos Con espanto Sobredidos Sobredidos Tú no me dices, siempre yo sé, como si fuera, tu alma, siempre a tus pies, siempre a tus pies Sometido, siempre a tus pies, como una gana, como una borraza, a tus manos, con un espanto, sometido, sometido Voces en los oscuras, pero incandescentes, voces transformadas para adorcerte 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 Voces transformadas para adorcerte